todo está a nombre de él o sea los papeles todo está a nombre y a eso se basan va de que yo yo soy yo yo siempre he sido listo va pero hoy si fue sí que nunca hice un papel de traspaso en las tarjetas y todo es aquí están las a quien corresponde su medio se consideró y la motocicleta honda totalmente nueva señora margen señor margen arroz o tal y tal tal aquí está bien el certificado de garantía aquí está donde se pago bien está margen oro gonzález de personal miento y quien firmó quien firmó de testigos para que la kelly no pero en ese entonces estaba con azar aquí estaba aquí está donde la entrega de firmo y acepto que se ha explicado detalles las condiciones de esta de esta moto sara vázquez agencia nueva concepción yo marvin a doldo gonzález garantía ahí estás aún lo bueno que tenés el cuentazo desde ir a horita a lo que es pero vamos a echar la moto porque quiera o no pues vamos a ir donde la carina para que pues hagamos un compra y venta una compra venta yo creo que sí porque la moto la tenemos que pero esto no es compra venta va esto aún no nos compré esto aún no sólo es de que compraron la moto o sea pues yo no tengo nada que me avale que que la moto mía todos los papeles no están a nombre mío pues cualquiera puede venir y me va a decir de que la moto es del patamar y puede venir con policía si me quita la moto si están todos porque el nombre está ese de el peñal es en la pendeja que yo hice porque yo compré la moto pero yo no hice nunca un papel de compra venta y ahorita que todos están revelando que se están echando para atrás o hay quienes están traicionando traicionando así está el vergueo de que ahorita los problemas son los que salen ahorita la luz y ese es el verga el verga para no tener problemas a futuro a que te quiten la moto también mejor hacer un compra venta ahorita yo no quiero que no me la quiten ahorita porque desde que yo la compré porque en sí la moto es esencial quiera no pues una moto es esencial la verdad no la usamos ahorita por el momento mucho pero Katy la va a usar y vez de que una moto hay dios en cualquier momento uno la utiliza hasta incluso yo me la he llevado cuando Katy no la utiliza también me la llevo yo porque quiera no pues esta moto yo la compré ahí sí que pues con los ahorros y todo ahí sí con las ganancias de todo siempre es yo creo de que pues quiero que Katy ande bien va o tenga también ella como salir va en ese estado pues vamos a tener que echemos esa onda y vamos de la carina ella me diga qué es lo que vamos a hacer porque ella tienen tienen que hacer un papel de compra y venta donde me digan de que yo la compré pero tienes que yo le estoy llamando desde la mañana y no me contesta yo desde desde como de las ocho en la mañana empiezo llamando y me contesta si no es así y ahora vemos mi corazón no sabemos pero de igual manera si primero levanta la ya la tenía que me gusta la moto solo para atrás también ahí está ahí está pero esta la tenemos que echar diablo en vaso wey mira pues no tienes una tabla de atrás no 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 tengo solo allá hay una no te puedes echar para ponerle la llanta aquí en el lugar no caso esta es alta pero intentemos a ver qué onda hay que intentar levanta ahí y yo voy a levantar lo bueno que esa moto no no es tan pesada que se diga vos ahí 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 ahora que uno se suba espérate me voy a subir yo espérate subite vos nunca ahí subite ahí está dale yo aquí voy a agarrar aquí para que no se dale 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 el timón sueltalo sueltalo ahí está ahí está ahí está bajala ya de veras pues es un cambio ahí está bueno ya fue la moto ya está echadita y lo que vamos a hacer ahorita es pues ir a hacer el papeleo porque yo eso debía hacer yo eso no me puse a pensar hombre ese es el problema vos de que ahorita es la consecuencia imagínate nosotros llegamos con el paquete y lo dimos va pero nada me asegura de que es mía va ese es el descuentazo y si le vas a pasar a tu nombre ahorita pues tiene que ir marvin a ley tiene que tiene que firmar él tiene que estar ajá él tiene que firmar y ahorita él también tiene que estar en una compra de venta si porque él tiene que firmar los timbres y todo eso pero mira pues le voy a llamar y mira pues no contesta solo para que veas mira pues no contesta me abre suena y no contesta me abre de bien a llamar de que uno llama y llama y no contestan lo que hacen es desviar la llamada y si la vas a buscar o algo y no lo voy a buscar si el cuentazo está de que él ya no está trabajando con wilder o saber qué hacen va pero yo vi otros vídeos ahí donde ya andaba ya sea pues fuera de ahí o saber si estará fuera o no pero desde que uno no sabe los pensamientos de ellos entonces yo me confié y fui tonto a la vez porque no por no no haber hecho un papel siempre la compra-venta de vistas a ser y yo siempre me percató en esa onda si la otra vez que compré una como se llama igual lo mismo y hagamos compra-venta ya estuvo pero aquí aquí si te jodiste que yo tengo que pasarla mi nombre y para pasar una moto a mi nombre me sale como en como en unos dos mil quetzales digo yo bien ahorita siempre sale como en dos mil quetzales para pasarla ya bien sea esta motilla a mi nombre o a nombre de cativa si es de que uno entre veces como uno desconfiado a veces se confía de las personas si me ahorita es el problema de que yo soy el que voy a salir trabajo porque imagínense puede venir con la policía o con quien sea no 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 me ha dado nada y pum se la llevo si porque no tienes un compra-venta no te avala nada por eso y por qué no lo quieren hacer entonces y por qué me están pidiendo más dinero si el dinero ya se completó porque voy a ya cancelaste todo eso y ahora que quieren más el problema va a ser de que te van a pedir más todavía ahora que a la hora que te vayan a firmar tal vez te van a hacer problemas con eso no que puede más me pueden pedir si ya está todo aquí yo ya dejé todo clarito ahí entonces ahorita sólo lo que voy a esperar antes de que me conteste eso es lo que yo quiero ahorita contesten y punto y vamos en donde la cadena de una vez yo ya voy a todo en p p p g n p g n no es en p p d f p g n p p g n los que recogen los niños es en p d f en p d f todo llevo yo todo en p d f entonces para que así se haga tomó vamos de la carina de esta manera vamos vamos ahí no lo cortes dale que tenemos que llevar presentar el artículo porque cuando se hace también una compra de un terreno ella va y mira cuál terreno es ya sea pero vamos a ver qué nos dice vamos 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 a ver qué dice y si la pegase un poquito acá ver más poquito porque dale 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 topala topala aquí ve porque si no con tu moto no vamos a dar vuelta ahí ahí está ahí está dale estamos estamos donde la carina dice a ver qué que le puede avalar si le hace un tipo de compraventa o o algo que que puede hacer constar de que él ya pagó la moto pero el problema de que él no no hizo un papel cuando dio dinero hombre es el problema porque cuando uno compra al y bueno entonces mira cuando va a ser recomendable cuando vas a comprar al una moto de alguien de segunda ponele va lo que tiene que hacer es darte una compraventa él tiene que firmar y vos tenés que firmar en un papel a la hora de un cuentaseo voy a decir vos me lo vendiste mira aquí está mi papel porque él firmó ahí pero en este caso no no se hizo ni una compraventa de que se dio dinero ni nada por el estilo esto fue lo que de las patrullas y dice joder porque de igual manera que va a ser uno dale vaya 12